Era y cara, era y cara, era y cara, era y cara. Ernesto Jauretche es porteño, además de periodista, escritor e investigador histórico. Fue militante de la resistencia peronista, dirigente de la juventud peronista y miembro del Consejo Superior del Partido Justicialista presidido por Héctor Cámpora, con quien llevó a cabo la campaña electoral que culminó con la victoria del 11 de marzo de 1973. Ocupó distintos cargos municipales y legislativos, se exilió en 1980 y se incorporó a la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Fue subdirector de la revista de cultura La Maga, es autor, guionista e investigador de numerosos documentales y cortometrajes sobre las realidades políticas y personalidades de nuestro tiempo, y también participa en varias instituciones ligadas a la cultura y a la historia nacional. Señoras y señores, con nosotros, Ernesto Jauretche. Gracias, Ernesto, por este programa hermoso. Gracias por venir. Bueno, hace tiempo que queríamos recibirte, acá en Puerto Cultura, el programa cultural de la ciudad Puerto, porque muchos dicen, ¿por qué Puerto Cultura? Es por eso, porque es el programa cultural de la ciudad Puerto. Bueno, la ciudad Puerto es puerto para todo, para lo bueno, para lo malo, puerto hacia adentro y puerto hacia afuera, ¿no? Ese famoso, esa cita que hace don Arturo de Oswaldo Guglielmino, del personaje que está en la estación de ferrocarril, le pregunta al encargado de la estación, dígame, los semis que van para afuera, ¿a qué hora vienen? Dice, el que va, usted dice, el que va a Córdoba. No, no, para afuera, o sea, para Buenos Aires. No, dice, ese es el que va para adentro. No, pero, ¿cómo? En la adentro, no es Buenos Aires, en la adentro está acá. Pero esto es tremendo, porque seguimos diciendo, cuando nos vamos al campo, cuando salimos de, no voy afuera. ¿No es cierto? Es un dicho muy común. Don Arturo Jauretche, porque estamos con Jauretche, así que cuando, ahora no podemos decir Jauretche. Con Ernesto Jauretche tenemos que decir Arturo Jauretche para aclarar. Hay una ventaja. Acá hay libros de Ernesto Jauretche y de Arturo Jauretche. Es como tener a dos personas en una, o sea. Hay una ventaja, cuando uno puede decir en un acto público, como dijo Arturo, y todo el mundo sabe que se refiere a Arturo Jauretche, no es el caso mío, Ernesto, entonces cuando hablemos de Jauretche, digamos Arturo, y cuando hablamos de mí, digamos Jauretche, ¿te parece? Es sorprendente, ¿no? Porque alienta la esperanza en momentos donde uno piensa que muchas cosas están perdidas, sobre todo en el campo de lo cultural, porque la cultura es cambio permanente. Y lo malo del cambio no está en el cambio en sí, sino qué tipo de cambio. Puede haber un cambio bueno. La cultura, la misma identidad es cambiante. El problema es cuando el cambio es para mal, o sea, cuando se aplasta lo bueno, lo que tiene que ver con lo mejor. Y más de una vez, yo no sé si coincidimos, pensado que Arturo Jauretche iba a ser como una reliquia perdida. Eso pensamos todos, muchas veces lo digo, y digo Jauretche es un desaparecido más, al que estamos rescatando, rescatando del olvido, rescatando de lo que se llama los olvidados, dice él, como es los innombrables, bueno, los malditos, los estamos rescatando entre los malditos, los malditos de la cultura dominante, los malditos de la cultura antinacional. Esa es la tarea difícil porque, en general, los países que llegaron a la historia antes que nosotros, nosotros venimos como retrasados en la historia, tienen como una suerte de lógica, de sentido común. Nuestro sentido común es como que está invertido, esto que vos decís. Los que son, llamamos pajueranos a los que son padentranos, como decía Jauretche. Esa inversión de la brújula que vivimos. Pero esa misma condición que vos, Ramírez, de que hay veces en que está como tapado, oculto, el acervo cultural, las tradiciones, los valores, todo eso, también aprendemos de la derrota. También aprendimos de todo este periodo que transcurrió, y al que hemos aprendido, que no tenemos que volver a algo como lo que ocurrió en los 90, que no vamos a volver a eso. Siempre se aprende, eso tienen los países jóvenes. Somos un país tan joven que puede aprender de sus éxitos, pero también de sus fracasos. Que puede aprender de las victorias populares, que puede aprender de las derrotas populares. Porque estamos construyendo la historia, la estamos construyendo en todo momento. En victoria o en derrota. Esto es lo que yo creo que Jauretche, don Arturo, mi tío Polo, vamos a decirle, si querés. ¿Vos le decían? Bueno, todos mis tíos tenían, mi papá, y todos tenían sobrenombres muy divertidos, todos. Arturo era Polo, el que le seguía era Beto, el otro era Lalazán. ¿El Lalazán? El otro era El Gorrión, mi papá era Lele. Todos tenían sobrenombres muy, muy de campo. ¿Tu papá de Lincoln, todos de Lincoln? Los diez hermanos. Los diez hermanos de Lincoln. Eran diez varones y una mujer. Qué curioso, una ciudad con el nombre de un presidente norteamericano, que diera a luz al mayor pensador nacional. Hace pocos días se cumplió un aniversario del nacimiento de Jauretche, que coincide, el día del nacimiento es el día del pensamiento nacional. Bueno, lo hicimos coincidir nosotros. Por eso digo, vos tenés que verlo. Un gran tarea, te diré, gran tarea, me costó cuatro años. Cuatro años. Habíamos sacado de diputados ya la ley y todo había salido, todo era antes de la alianza, era todavía el gobierno de México. Hay quienes critican mucho eso, dice que el pensamiento nacional está representado por muchas expresiones y diversas expresiones ideológicas, pero hay una confusión porque es el día del pensamiento no argentino, sino el pensamiento nacional. Bueno, la nación se enojó muchísimo cuando salió la ley. Dijo que no se podía poner como pensador nacional a un hombre que no había escrito ninguna novela, que no era poeta. Entonces decía, ¿cuál es el pensamiento nacional? No es un artista. Pero nosotros cuando decimos pensamiento nacional, decimos pensamiento nacionalista, decimos pensamiento propio, pensamiento, esta cosa de Jauretche, de apropiarse de la cultura universal desde nuestra óptica. Esto que decía Arturo, que para mí es una de las cosas más significativas de las que él dice. Lo nacional es lo universal visto desde nosotros. Es impresionante que un tipo piense así, en un país donde siempre había una dicotomía, donde había una cosa así, maniquea entre lo de afuera y lo de adentro. Y él de pronto entiende que somos parte de la historia de la humanidad, que estamos ahí dentro y que nuestra identidad es una construcción propia de lo que el universo construye y elabora. Una respuesta fundamental sobre todo a los nacionalistas, a los nacionalistas. Es importante hacer esta separación entre nacionalismo y nacional porque las palabras tienen un sentido histórico. Es cierto que la palabra nacional en Europa también tiene un sentido trágico, pero no es lo mismo el nacionalismo de un país dependiente que el de un país opresor. Bueno, ahí están los intelectuales de la academia que se llenan la boca de hablar contra el nacionalismo como una manera de separar los pueblos. Ese es el nacionalismo imperialista. Y nosotros tenemos un nacionalismo que no es imperialista. Esta es la diferencia, ¿no? Acá es donde aparece Jauretche y la importancia de su pensamiento. Es decir que gran parte de nuestro pensamiento se constituyó como un pensamiento prestado. Es decir, nos hemos mirado desde Europa. Yo siempre doy una imagen. Para un europeo va al campo, tiene que ir a la Patagonia o tiene que ir al Chaco y ve un ñandú. ¿Y qué dice? Que es un avestruz chiquito, que es un avestruz pequeño. Pero no, es un ñandú. Y eso da la idea, metaforiza el modo de trasladar las categorías europeas para nuestra propia autocomprensión. Ha fracasado. Y creo que Jauretche lo que intenta es la formidable empresa de reconstituir un pensamiento propio que exprese las particularidades, que impidan confusiones como confundir a Perón con Mussolini o con Franco. Que impidan confusiones como esta del nacionalismo, ¿no? Yo siempre digo, ni siquiera hablo de la Argentina. Era nacionalista Mussolini, pero también era nacionalista Hali Selassie, el emperador de Etiopía, que se defendía de Mussolini. Mirá vos, un nacionalismo defiende la propia patria y otro... Este fue un gran debate de la década del 70, donde Jauretche tiene tanta importancia, 60, 70, ¿no? El nacionalismo de los países oprimidos y el nacionalismo de los países opresores. El tema es que aquí los libros los escribieron los que pensaban en el nacionalismo de los países opresores. Buenaventura Luna dice una cosa muy interesante. Dice, esta América no necesitaba libros para conformarse. Pero un día llegaron los intelectuales y quisieron escribir libros. ¿Y qué hicieron? Como no había antecedentes, compraron libros importados. Y se trajeron todos los libros de Europa. Al escribir libros, con el pensamiento europeo, escribieron libros europeos, no libros argentinos. Esto es lo que ocurre con la cultura. Empezamos a escribir libros cuando América no producía libros. Y para producir libros tuvimos que importarlos, importamos las ideas. En un programa anterior hablábamos con Paco Ibañez precisamente de esta tendencia hegemónica en lo artístico. Pero que va de la mano de una tendencia hegemónica mucho más ligada a lo económico, material y a lo político. Pero es notable como con la cultura y lo artístico se abren las puertas de las otras hegemonías. Sí, vos sabés que yo creo que en buena medida estamos un poco vacunados contra eso, ya a esta altura de los acontecimientos, ¿no? ¿Todos estamos vacunados? No, no, no. Digo, estamos vacunados los que hoy día tenemos posibilidad de expresarnos. Ellos tienen mucha más capacidad de expresarnos que nosotros. Pero es distinta la densidad de lo que decimos. Poder de fuego. Claro. Ellos tienen dimensión, volumen, tamaño. Están engordados, inflados. Nosotros lo que tenemos es precisamente poder de fuego. Decimos pocas cosas, apenas las que se nos permite, pero tienen mucha mayor repercusión porque caen en tierra fértil. Las otras caen en tierra resistente, digamos, ¿no? Yo me acuerdo una cosa muy divertida de mi mamá. Mi mamá, militante peronista de la rama, que fue presa en el 55 varias veces y todo. Mi familia era una familia militante de los dos lados, del lado de los Jauretche y del lado de los Dei Mundo, que eran todos dirigentes sindicales, incluida mi mamá. Y fue a Parancana muchas veces. Cuando salía, empezó toda esta ofensiva cultural de hablar en inglés. Yo vi el programa con, al que estaba haciendo recién referencia, de hablar en inglés. Entonces iba a los negocios. Había pues, señorita, dice, ¿por qué este negocio tiene ese nombre? ¿Por qué no le ponen un nombre criollo? Y se andaba peleando por los negocios porque le ponían nombre gringo. Decía, ¿por qué le ponen nombre gringo? Bueno, esa vieja, que por supuesto ha muerto hace muchos años, nos entregó algo. Esto que nos entregaron nuestros viejos, es lo que está apareciendo ahora de vuelta, después de una etapa terrible. Voy charlando hoy y yo diría, hemos atravesado un periodo perverso de la historia. Un periodo que si se hubiera consolidado, significaba el fin de la especie. Todavía estamos en riesgo del fin de la especie. Yo creo que sí, yo creo que el capitalismo liberal pone en peligro a la humanidad y es así. Así de embromado. Creo que no se va a suicidar la humanidad. Creo que no se va a suicidar. Hace poco me pasó con mi hija y me pasa con muchos chicos jóvenes que entran a la política masivamente en este momento. Y cuando uno tiene que recomendarle alguna lectura, yo apelo a muy pocos autores. Entonces, no hay demasiados, es un problema. Sobre todo para empezar a abrir la cabeza. Y bueno, un libro que recomiendo es el Manual de Sonceras Argentinas. En este bloque no porque ya se termina. Pero en el otro quiero que me cuentes qué era ser joven y estar tan cerca de don Arturo Jauretche. Me lo contás en el próximo bloque. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuando en el año 99 el grupo de rock Los Piojos compone el tema San Jauretche, yo sentí como, uy, volvió Jauretche. O sea que volvía de la manera más inesperada, cuanto más falta... Es el momento en que se rompió el silencio sobre Jauretche. Por todos lados. Es el momento donde se rompió la Argentina también. Claro. En ese momento nosotros lo hemos hecho, hacía poco, y Los Piojos este día estrenaron la canción, por primera vez un acto cultural en una fábrica, lo hicimos en Limpa, inauguramos nosotros en Limpa, hacer un acto cultural en una fábrica, tenía todo un sentido, un homenaje a Jauretche. Y un 13 de noviembre, cumpleaños de Jauretche, dos o tres años antes de que fuera Día del Pensamiento Nacional, el 13 de noviembre, lo hicimos ahí. Y Los Piojos se estrenaron ese día esa canción. Y yo creo que eso fue medio paradigmático. Se juntó todo. Nosotros ahí, los cultos, ahí dando charlas a los trabajadores y todo lo demás, sentados arriba, arriba y mirándolos abajo, aquí del lugar del conocimiento, allá abajo del lugar de la ignorancia. Por un lado, se rompió todo, porque la fábrica no había un teatro, no había iluminación. Los expositores, y me había señores expositores, estoy hablando de economistas como Aldo Ferrer, que estuvo ese día allí, intelectuales como Pino Solana, que venía a hablar de sus películas. Fue un diálogo entre gente muy formada y gente que venía a escuchar por primera vez a oír hablar de Jauretche, en una fábrica. Yo le pido a San Jauretche que vuelva a la buena leche, cantado en el 99, parece premonitorio, porque nadie pensaba que iba a existir un señor venido a la Patagonia a ayudar a traer la buena leche, ¿no? Pero vino de la mano, siempre viene de la mano de lo ideológico. Y hoy los jóvenes lo vuelven a leer. Y del interior. Nosotros en los 70. Del interior y del conurbano, ¿no? Con los diseños de políticas, de estrategias políticas en la década del 60 y 70, cuando la JP todavía era un proyecto, teníamos una consigna clara, era de la periferia al centro. Buenos Aires iba a ser el último lugar a conquistar. Y así fue. Los corbobazos y todo lo demás empezaron a ocurrir en Corrientes, en Córdoba, en Mendoza, en Río Negro, en Tucumán, en todos lados. Bueno, recién Buenos Aires se conmovió casi así, al fin de los... sí, en el 70. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, porque a finales de la primera fue el 17 de octubre del 45, que fue de la periferia al centro. Bueno, ese día yo iba de la manito de mi mamá, tenía cuatro años. Ah, sí, claro. ¿Fuiste a la plaza el 17 de octubre? Ah, no, yo siempre reivindico esa frase del viejo Goyo, del Evenson, ¿te acordás del viejito Evenson? Sí. Que decía, yo soy un privilegiado en la vida, viví tres primaveras. Viví la revolución rusa, viví el 17 de octubre y viví el 25 de mayo de 1973. Yo puedo decir, viejito, yo soy más privilegiado que vos, yo viví el 17 de octubre, la victoria del 73, y hoy esto, digo, esto es como volver a nacer para nosotros, ¿no? Este es el reencuentro con los jóvenes y Jauretche, que yo siempre digo, para leer a Jauretche hay que ubicarlo en su tiempo. El Manual de Sonceras Argentinas está lleno de referencias a circunstancias del tiempo de él. Por lo tanto, no todas las, yo digo, incluso uno puede leer no todas las onceras, son 44, ¿no? Ahora, me interesa saber qué pasaba. Vos en los 70 eras un joven y tu tío era ya un referente ineludible del pensamiento nacional. ¿Cómo era la relación? Porque hubo también zonas de conflicto, ¿no? De diferencia de criterios, metodológicos. Nosotros iniciamos la militancia después del golpe del 55, después de la fusiladora. Hubo muchas vertientes de la juventud peronista, pero todas esas vertientes de la juventud peronista, que después dieron hija a la gloriosa, digamos, tenían en esa etapa una caracterización igual. Éramos todos intuitivos, éramos peronistas porque nuestros papás eran peronistas, o porque nos habían contado que la época peronista era buena, o porque la habíamos vivido, como en mi caso. Y yo, para mí, el golpe de estado del 76 fue el fin de la felicidad, digo, del 55. Fue el fin de la felicidad. Yo pertenecía a lo que Perón llamaba los privilegiados. Los únicos privilegiados son los niños. Los niños. Yo pertenecía a eso. Iba a la UES, tenía deportes gratis, estudiaba lo que quería. Por supuesto, en esa época hacíamos la escuela técnica. Yo después me recibí de técnico mecánico y quedé trabajando en la industria. Pero cuando ocurrió el golpe, nosotros no teníamos nada más que un imaginario de lo que era el peronismo, pero no sabíamos nada de economía, no sabíamos nada de historia, no sabíamos nada de política. Y de pronto aparece un señor, Jauretchi, que escribió un primer libro, que era la respuesta además a un intento de reforma militar que se llamaba Ejército y Política. Y en Ejército y Política, don Arturo divide el conflicto político que escribe la historia argentina en dos bandos, la patria grande y la patria chica. La patria grande, dice él, es, y lo dice, y a nosotros nos rompe la cabeza, Bolívar, San Martín y Artigas. Artigas, para nosotros no existía. Era uruguayo. Uruguayo, no existía. Y Artigas. Y la patria grande era tan grande que esos hombres se llamaban a sí mismos americanos y no argentinos. La patria chica es el desembarco extranjero. Es la ruptura con la tradición, con la historia, con el pasado. Define, de pronto, a caramba. Esto nos permite pensar el presente. No solamente, no está diciendo algo histórico. Está diciendo algo histórico que nos permite pensar el presente. ¿Dónde están los de la patria grande? ¿Dónde están los de la patria chica? Y ahí empezamos a tener un poco de conciencia de lo importante que era la historia. Sigue él produciendo algunos materiales. Particularmente económicos, donde define una economía nacional como un mercado interno, con control de la finanza, de la moneda. Vos te referís al plan Previs, retorno al coloniaje. Estamos hablando de los primeros años de la resistencia peronista, de la primera resistencia peronista. Y escribe entonces Los Profetas del Odio. Mirá qué título terrible. Los Profetas del Odio. Un título terrible. Donde están acusando de que están profetizando la violencia. Todo lo que vino después. Es como visionario. El viejo era visionario. Viejo. Nosotros decíamos viejo en esa época. Tenía 30 años más que yo. Era más joven de lo que vos sos ahora. Por supuesto. Y yo. Y ahí hace... Él era, vamos a aclararlo. Nació precisamente un 13 de noviembre de 1901. El mismo año, si no me equivoco, que nació Dicépolo también, ¿no? Sí. Dicépolo también. Roberto Art. También Art. ¿Qué año, eh? El primer año del siglo XX. Así es. Seguí, perdón. Ahí Arturo hace un análisis ideológico del conflicto. Si antes hice un análisis histórico y material de las formas del conflicto, de las guerras, de las guerras civiles, de las batallas y todo lo demás, en la patria chica y en la patria grande, aquí se introduce dentro de lo que piensan los actores del conflicto. Y encuentra que el origen de todo está en esa famosa dicotomía que plantea Sarmiento en su facundo, civilización o barbarie. Y dice algo que a nosotros nos rompe la cabeza como militantes. Yo te digo cómo lo vivíamos a mi tío, nosotros como militantes. Dice, la civilización, para él, la civilización europea, la barbarie es lo nuestro. Es el único país del planeta donde los bárbaros están adentro y los civilizados están afuera. Entonces hubo una guerra entre la civilización y la barbarie que significó el genocidio del gaucho, el genocidio del criollo, el genocidio del indio, el genocidio de lo propio para poder instalar lo ajeno. Y por eso vinieron por millares los inmigrantes. Inmigrantes, igual se equivocaron, los inmigrantes se nacionalizaron, pero además trajeron a los más pobres. Pero además trajeron el anarquismo, el socialismo, el comunismo, todo, además, chao, se pudrió todo. Igual se equivocaron, dice él. Pero la idea era esta, construir Europa en América. No hacer de América, Europa si querían, no. Quisieron construir Europa en América. Y esto nos terminó de romper la cabeza a los pibes. Fíjense porque tenía 20 años. Caramba, ¿qué dice este viejo? Dicen cosas que nunca se han dicho, que están fuera de todo. Porque hasta ese momento todo esto que hoy día es para nosotros, para vos, que se yo, cosas de todos los días, era la primera vez. Él rompe con la universalidad hegemónica. O sea, rompe con una visión única de la universalidad, que desprecia la particularidad que es en definitiva lo que nos determina. No solo, digamos, la naturaleza es particularidad. Bueno. No existe la vida. Toda su teoría del conocimiento es esa. Claro. ¿No? Cuando él define la teoría. Ahora, algo que me interesa. Él decía siempre, me subí al caballo por la derecha y me bajé por la izquierda. ¿Por qué lo decía? Contalo vos. Bueno, mi abuelo era conservador y era normal que el primogénito siguiera un poco los pasos de su papá. Su papá era un dirigente, mi abuelo era un dirigente conservador importante de la provincia de Buenos Aires, al punto de que hace de Arturo a los 12 años convencional del partido conservador, que era un pibe muy brillante. Él recuerda que, dice, en mi casa había un cuadro enorme de Mitre que tenía la mano en el bolsillo. No sé uno muy bien por qué que se estaba rascando con esa mano en el bolsillo. Dice, porque se tomaba broma todo, ¿no? Dice, en esos bolsillos rascabola que le decimos nosotros. No, ahí tenía mentira la mano. Ya lo tengo, es una foto de Mitre. Es una típica foto de Mitre. Una foto de Mitre. Y mi abuelo dice, mi papá dice, antes de salir, calzaba. O sea, calzaba revólver. Esto era toda una cultura. Era Mitre, era conservador, calzaba revólver. La política se hacía desde el fraude, desde la violencia, desde el crimen. Era un viejo corrupto, mi abuelo, si querés, de la vieja política oligárquica. Y él salió de ahí. Y, ahora, claro, llegó a la escuela, lo mandaron a los 16 años, a los 12 años, a estudiar a Chivilcoy, a hacer la secundaria. Y se encuentra con quién? Se encuentra con marxistas, se encuentra con, este, y además viene, ya estamos en la reforma universitaria, el año 18. Se encuentra con la reforma, el 18, y le cambia la cabeza. Sale a buscar un lugar donde estar. Y, como él dice, andaba como zapallo en carro, dice, ¿no? Un día era marxista, el otro día era anarquista. Ya había abandonado mis viejas ideas conservadoras. Se encuentra con Manuel Ugarte. Y, bueno, marxista. Este es el camino. Sigue estudiando, sale de ahí, va a la universidad. En la universidad se encuentra nada más y nada menos que con Homero Manzi. Nada más y nada menos que con el gran poeta del tango argentino, que era un hirigoyenista de hueso colorado, como dicen los mexicanos, hasta el fondo. Porque además tenía un hermano que era custodio de hirigoyen. Así que esto les permitió a don Arturo, junto con Homero, de conocerlo personalmente. Incluso antes del golpe del 30, antes de que se lo derribara. Y ahí él dice, conocí a ese viejo sabio y aprendí lo que era el caudillo. Lo que es la relación entre la multitud y el conductor. Hay que aclarar para los que nos vean en España que el concepto de caudillo es distinto al de Franco, digamos. Habrech era quien decía que la montonera es el sindicato del gaucho. Era el sindicato del gaucho. Claro, claro. Y él cuando dice el caudillo, dice, se ha hablado muy mal del caudillo siempre. Pero en realidad el caudillo era la obra social, además del hombre. Era la única vinculación que tenía con el poder. Tenía esa farmacopea popular que son las muestras gratis. Y la posibilidad de llegar al hospital a través del hombre que tenía relación con el poder. Es decir, era el caudillo, pero era la representación del pueblo de alguna manera. Y era una relación. Digo, igual la palabra caudillo tiene un origen que viene mucho antes de Franco. Digo, caudillo tiene el capdil de los árabes. Y forma parte de la cultura que a nosotros nos llega a través de la conquista española. Igual que Bárbaro es extranjero. Acá era exactamente al revés. Lo propio era extranjero. Qué distorsión, ¿no? Por eso, Jaulich llega como para ordenar la lógica de lo propio. Y ese es su gran aporte. Ahora, él... Bueno, te termino de contar porque vos me decías cómo interactuamos. Él y nuestro desarrollo militante. A partir de estas dos primeras concepciones, empezamos a entender el pasado. Y al entender el pasado y entender el conflicto por el presente a través de la ideología, a través de esto de civilización y barbarie, entender qué es lo que viene de afuera y qué es lo que viene de adentro, a empezar recién a darnos cuenta, y darnos cuenta al mismo tiempo de que la dependencia económica tenía un origen en la dependencia cultural. Que no era que la dependencia económica se había instalado a cañonazos. No, había sido aceptada y de alguna manera compartida por la misma población que había naturalizado su esclavitud. Entonces, esto que Jauretche dice a nosotros nos revela. Yo no, yo no me naturalicé, yo no lo creo, yo no quiero ser un esclavo. También formaba parte de la construcción de nuestras propias rebeldías de la época. Todavía rebeldías, porque... Y don Arturo entonces dice cosas importantes como esta. No hay proyecto revolucionario sin un plan revolucionario, sin una organización revolucionaria. Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar, ah caramba, esto camina por otro lado, no es esta cosa espontánea de que sí, que estamos en contra, que ponemos caño, de que hacemos movilizaciones, de que le tiramos bolitas a la policía cuando vienen con el caballo para que se caigan los cosacos de sus caballos. Pero esto no es la revolución. La revolución es una idea, es un proyecto. Pero Jauretche dice, peronismo y antiperonismo son palabras. Lo importante es donde está lo nacional y donde está lo antinacional. Con lo que se pelea con Perón, por otro lado, bueno, porque... Eso va, se nos acaba este bloque, vamos a hablar en el otro bloque, porque para muchos la idea de Jauretche es la idea de que era un peronista ortodoxo y es absolutamente errónea. Enseñaba a pensar. Enseñaba a pensar, no era este... Yo tengo una definición en ese punto. Creo que no era el más peronista, pero terminó siendo el mejor peronista. Y probablemente el tipo que logró sintetizar una ideología peronista. Claro. Bien, vamos a un corte y seguimos hablando con Ernesto Jauretche a pocos días del cumpleaños número 111 de Arturo Jauretche. Decíamos que, bueno, esto de que... La idea de Jauretche como peronista. Jauretche frecuenta a Perón en el año 44, 44, sobre todo 45 y después se distancia. 43 y 44. Es muy linda esa historia. Es muy linda, digo, las anécdotas, viste, muchas veces explican la historia porque... Manzi, que es el poeta de Boedo, era tan burrero que se fue a vivir a Palermo, hasta cerca del hipódromo, porque además tenía caballos. Y un día sale en el ascensor y, bueno, esa región y esas zonas se atreven a militares. Y se encuentra con dos personas en el ascensor. Dicen, ¿qué sé yo qué le va a ir? Estos son los cuadernos de forja. Ah, dice, no nos puede conseguir, dice, una colección completa de eso. Sí, como no se la consigo. ¿Para qué la quiere? Para mandárselo un compañero nuestro, un camarada nuestro que está en Italia, que se llama Juan Perón. Cuando Juan Perón llega en el 43, en el 45, no, en el 43 llega, lo primero que dice es que quiero verlo Arturo. Arturo lo dice en su libro, durante dos años... Llega en el 42, me parece que llega. Llega cuando evacúan, cuando el gobierno da la orden de evacuar Italia. Claro. O en el 41. No, no, está bien, sí, porque primero va a Mendoza. Va a Mendoza. Y después llega acá. Sí, tenés razón. Don Arturo, bueno, don Arturo dice en un libro, durante dos años me vi todos los días con Perón. ¿Le había dado una tarjeta de ingreso permanente a lo que era el Ministerio de Guerra? Yo conozco una interna mucho más complicada que esa. Don Arturo en esa época vivía en Vicente López, entonces Perón lo mandaba a buscar con un auto. Y bueno, tú decías, ¿qué se cree este tipo? Me viene a las seis de la mañana. Yo me acosté a las cuatro de la mañana porque anoche estuvimos con Manzi escuchando tango. A mí me llamaba la atención eso, la hora que sí. Yo sabía, pero no sabía esto. Él me puteaba por... ¿Qué se cree este milico? Pero igual iba. Su responsabilidad política, aunque sea con las lagañas puestas, pero ahí estaba la orden. Iba a melonear a Perón, digamos. Iba a melonear a Perón. Y Perón dice, escuchaba. Escuchaba, recibía y absorbía de tal manera que yo después leía sus discursos y recitaba lo que habíamos hablado el día anterior. Dice, el propio Perón recitaba. Así que hay una influencia muy directa en la construcción del pensamiento de Perón por parte de Jauretchi, que a esa altura ya era un hombre muy formado. Tenía 45 años. Y venía de Forja. Y venía de trabajar el... Aclaramos, porque Forja es fuerza de orientación radical de la joven argentina, fundada, entre otros, por Jauretchi, por Homero Manzi, de Lepiane, que es un grupo disidente radical en tiempos en que el radicalismo está vaciado de su contenido popular y nacional por el alvearismo. Por alvear, segundo presidente intermedio entre los dos gobiernos y ligoyes. Una especie de menemismo radical. Claro. Bueno, alvear... Bueno, se habla de la alvearización... Siempre se habló de la alvearización del peronismo, que podría ser la menemización del radicalismo. Pero bueno, lo concreto que Forja fue esto. Forja se oponía a la participación de Argentina en la guerra. Claro, a vos no te lo estoy contándolo. Claro, para poner en contexto, se oponía a la participación de la guerra y era un grupo reducido que mantenía la bandera de una visión autónoma. Decía, en relación a los imperialismos, no queremos cambiar de collar, queremos dejar de ser perro. Esa era una de las consignas de Jauretchi. Además, son los creadores de la consigna fundamental del peronismo, justa, libre y soberana. Claro. Bueno, volvemos a esta relación Perón-Jauretchi porque es clave en la historia argentina. Claro. Bueno, a partir de ahí establecen una relación personal muy intensa y se les ofrece la posibilidad de hacer un proyecto que tenía que ver con la continuidad de la revolución. En la primera etapa iba a ser el presidente Perón y en la segunda etapa iba a ser Mercante, el hombre, el amigo, el amigo de toda la vida de Perón, de Vita, el coronel que lo había acompañado en todas estas aventuras. Y era, Mercante era un general que era hijo de obrero ferroviario. Tal cual, y un hermano ferroviario, además, muy importante. Y la influencia sindical se la lleva a Mercante, a Perón en gran medida, la concepción y el contacto con lo que es el movimiento obrero. Entonces establecen que en la provincia de Buenos Aires se va a hacer un gobierno que va a hacer un laboratorio de la segunda etapa de la revolución. Y ahí va Jauretchi junto con el resto de los forjistas a acompañar al gobierno de Mercante, al primer gobierno de Mercante. Después aparece la... Bueno, a Jauretchi no le toca más que eso porque Perón le niega toda posibilidad de que sea senador, diputado, cualquier cosa. Era muy inteligente, lo escuchaba mucho, pero ojo, este tipo compite. Y esto ya sabemos cómo es la política, ¿no? Si este tipo compite... ¿Qué problema que sea así eso, no? Es uno de los graves problemas de todo movimiento de transformación general. El temor, porque suele jerarquizarse muchas veces al obediente... Tiene consecuencias muy graves. Muy graves, tiene consecuencias muy graves. Y es que se rompe la posibilidad de la reproducción del poder. Tal cual, tal cual. Es como una suerte... Los movimientos populares, populistas, como se llama ahora... Yo lo denominaría, es como cuando un organismo tiene exceso de defensa, ¿cómo lo llamamos? Alergia. Y la alergia termina lastimando el cuerpo. Y me parece que ese exceso defensivo, que es bueno hacia afuera, volcado hacia adentro, es destructivo para todos los movimientos transformadores. Es parte, digo, de una inmadurez. Y Jauretche es un ejemplo, porque hay dos influencias para mí de Jauretche a Perón. La positiva y la por ausencia. Claro. Es decir, lo influye en el pensamiento, pero se aparta por esto que vos decís, por seguir a mercante. Por creer, de alguna manera, en que debe haber un recambio. Efectivamente. Pues el del diciente más fuerte, todavía después del Consejo de la Productividad, en 1952, cuando el peronismo en realidad empieza a revertir alguna de las políticas de desarrollo industrialista y todo lo demás, y empieza a tener que negociar con los Estados Unidos, las inversiones petroleras y todo lo demás. Pero también habitamos el mundo, y como decía Perón, estamos en esta parte del mundo, la parte donde la hegemonía la tiene Estados Unidos, no estamos en China. Argentina vive en esos días, 54, 55, una crisis energética tremenda. Es un país que ha crecido. Claro. Para recordar ahora esto, porque hablan de la crisis energética muchas veces. La crisis energética puede tener dos raíces, la desinversión en energía o el aumento de la producción. En el peronismo se da un aumento de la producción, tremendo, y de alguna manera el bloqueo norteamericano impide el equipamiento para extracción petrolera. Por lo cual Argentina entra en una crisis económica muy fuerte que Perón intenta solucionar con los contratos petroleros. No llega, no tiene tiempo. Y Jauretche no coincide con eso. No coincide, pero no se pelea. No. Se retira. Se va al café de la esquina. Estuve cinco años jugando al ajedrez. Se va al café de la esquina, ¿no? Sí, en parte al café de la esquina, pero se va en una oficina. Bueno, entre otras cosas, lo que le produce el peronismo a Jauretche en esa época, le quitan la matrícula de abogado. No puede ejercer. Le ponen una comisión investigadora, parte de la comisión visca. Lo investiga él también, patrimonialmente. Mientras está investigado, está inhabilitado a ejercer la profesión, el comercio, nada, nada, ¿no? Hay algunas de las claves de la derrota que vive el peronismo. Hay fuerzas... Jauretche lo comprende muy bien. Comprende que no derrocan al peronismo por sus defectos, sino por sus virtudes. Pero también es cierto que lo derrocan por la debilidad que sus defectos producen, ¿no? Claro, él dice, yo me pasé cinco años jugando al ajedrez porque no quería hablar de los errores de Perón. Porque sabía que era Perón o la oligarquía. Claro. ¿No? Y digo que es Calabrí, lo dijo de otra manera. Es Perón... Y del otro lado no está el arcángel Gabriel. Del otro lado está el enemigo. Lo comprobamos luego. Claro, y bueno, y él dijo en el 55, ahí viene la pelea con los nacionalistas y todos ustedes son tontos. Dicen, no se dan cuenta. Dicen que los van a usar para dar el golpe. Porque el golpe lo dan también peronistas o nacionalistas vinculados al ejército. Ahí es donde una vez acaecido el golpe aparece el Jauretche más trascendente, el que se puede a pelear. Fíjate, un Jauretche que había ejercido la política práctica hasta ese momento, salvo este periodo que se dedicó a jugar al ajedrez, pero era un organizador, era un militante partidario, digamos. Ejercía la política concreta, la política práctica. Y a partir de ahí se convierte en un gran intelectual. Todos sus libros, excepto el Paso de los Libres, están escritos después del 55 y son 16 libros. Claro, escribe cuando ya tiene más de 54 años, empieza a escribir. Claro, cuando él comprende que el problema principal, y esto lo aprendimos junto con Scalabrino y Ortiz, es que la dependencia económica se funda en el colonialismo cultural. Este es el tema. Jauretche es en realidad, su pensamiento es esencialmente un pensamiento de debate cultural. Tal cual. Y de refutación de los lugares comunes y las onceras, de esas ideas. ¿Qué hubiera hecho Jauretche en estos tiempos? Donde él refuta 44 onceras. Pero yo tengo, uno siente que hoy se producen 100 por semana. Así es. Y él tuvo una visión de eso, porque dejó, ¿qué es lo que hizo? Contalo vos mejor. En las últimas páginas del manual de sonceras argentinas, él deja unas páginas en blanco con líneas, y dice, estas páginas están destinadas para que usted, lector, escriba en el libro las onceras que usted cree faltan en mi trabajo. Y bueno, digo, hoy día no alcanzarían las páginas esas. Sí, no, porque la capacidad comunicacional es tan grande que la construcción de sonceras, bueno, la estamos viendo todos los días, cómo logra anidar en la cabeza de la gente. La soncera lo que tiene de malo, que lastima, es como una infección mental, porque en general, él lo dice, ¿no? Una indigestión, dice. Hay algunos, dice, más que las fuerzas vivas están los vivos de la fuerza. Y explica de cómo es la capacidad, la capacidad cultural que ha tenido una clase dominante hegemónica para llevar detrás de sí una multitud de asonsados. Tiene una frase muy linda que es, queda la sonza, ¿cómo es? Cuando el sonza... Cuando muere el sonzo viejo, queda la sonza preñada. Cuando muere el sonzo viejo, queda la sonza... Sí, él dice, las sonceras son como una indigestión, una indigestión de ideas, de informaciones, como una indigestión, dice. Cuando uno descubre una soncera, es como si alguien se toma un alcacelso y dice, ¡ah, qué alivio, me saqué de encima algo que me estaba haciendo mal! Uno sabe que le está haciendo mal, pero no lo puede pensar. Pero lo extraordinario de él es cómo él define a las sonceras, ¿no? Dice, la soncera es una proposición correcta con una premisa falsa. ¡Qué bueno! Entonces, la proposición en sí es correcta. Lo que te dicen es una construcción gramatical y filosófica y lógica correcta, pero hay una premisa falsa. Y si la premisa es falsa, la conclusión es falsa. Claro. Y entonces, esto es lo que le explica, cómo se construye un razonamiento a partir de premisas que construye el establishment, que construye la cultura colonizada, construye las premisas. El resto es construcción política, es construcción que viene después de que la premisa se ha instalado ya en el sentido común. Explica Jauretche, y coincidimos, que a un pueblo más que dominarlo con las armas, se lo domina de esa manera. Se lo domina conquistando no territorio, sino conquistando su cabeza. Ahora, claro, por supuesto que cuando un pueblo se aparta de las onceras, que suele ocurrir siempre, a la larga, han recurrido a otras metodologías, ¿no? Y bien lo sabemos los argentinos. Lo que pasa es que construyen un sentido común sobre los sectores que reproducen la ideología y que controlan en general el desarrollo de la cultura, la educación, todo lo demás. Entonces, ellos tienen capacidad de reproducir las onceras, de reproducir el pensamiento colonial a través del establishment, a partir de lo que Jauretche llamaba la superestructura del coloniaje. Hay una superestructura. Él decía, como marxis, hay una superestructura. Él decía, hay una superestructura. Y era bastante marxista su razonamiento, ¿no? A pesar de que nada que ver con el marxismo. Pero se valía, él utilizaba las herramientas que necesitaba. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy? Exactamente. Que más que ser istas, nos valemos de las herramientas que nos permitan abordar conocimiento y poder aportar a la transformación de la realidad. ¿Cuál es tu zoncera predilecta? Deja de lado Civilización de Barbaria, que es la madre de todas las zonceras. La zoncera predilecta no es de Jauretche, es actual. ¿Cuál es? Hay que achicar el Estado para agrandar la nación. ¿Actual de los últimos...? No, no, digo, pero todavía está vigente. Todavía están peleando contra el Estado. Todavía dicen que hay hegemonía del Estado, que el Estado es hegemónico. Bueno, es una zoncera que se ha expandido por Europa también, ¿no? Efectivamente. No solo vino, sino que los está lastimando a ellos. La instaló esta modernidad, el mercado. Es una zoncera, digamos, del postmodernismo. Es una zoncera del mundo global. Además es una zoncera, porque curiosamente la sostienen los republicanos, los que se llaman republicanos. Claro. Acá con Mario Porto decía, Mario Porto explicaba muy bien que es una zoncera precisamente esta idea de creer que hay contradicción entre Estado y República. La República se sostiene en la medida que existe un Estado. Y el Estado expresa en democracia la representación popular mayoritaria. Y me parece que es el único, a ver, caídas por lo menos en un horizonte visible, las utopías revolucionarias del siglo XX, socialismo, comunismo, me parece que lo que queda es o el capitalismo maneja a la humanidad o la humanidad maneja el capitalismo. Ahora, ¿con qué herramienta? Hay una sola, el Estado. Así es. Y ese es el campo de batalla a controlar para que haya un Estado que le diga al capitalismo, hasta aquí muchachos. No se puede laburar 12 horas por día, no se puede contaminar los ríos, no se puede despedir porque sí, no se puede. Y un Estado que además apuntale, ayuda e intervenga y regule, no como lo enseñara Marx, sino incluso como lo enseñara Keynes. No, pero centralmente sea el Estado que sea, el Estado está para civilizar el conflicto social, porque si no sería el aire de la selva. El mismo Estado que ha servido para reprimir cuando ha sido cooptado por las fuerzas... Porque ha servido a una parte de la sociedad, a un sector de la sociedad. Pero el Estado, en realidad, la función es mediar en el conflicto social. El conflicto político, social, es centralmente económico, ¿no? Es la lucha por la apropiación del excedente económico socialmente generado, ¿no? Esta es la lucha, lo que llaman la plusvalía, unos, lo que otros llaman, qué sé yo, los... Hay una soncera que a mí me gusta mucho, que es la soncera Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Que tiene que ver con la deuda externa, la dijo Avellaneda, y Jauretche la retoma. Y fue una soncera que circuló casualmente cuando aparece San Jauretche, de los piojos, que la repite de la Rúa. Pero fíjate dónde está la falsedad de la premisa, ¿no? Bueno, esto lo dijo un presidente de la República. Presidente viene de papá, viene de padre. Existe una ley que obliga al padre a defender el pan de sus hijos, aunque sea contra el delito. Aunque sea que no se lo puede condenar a un padre que defiende el pan de sus hijos. Y el presidente dice esta frase. Digo, ahí está construida la soncera, ¿entendés? La premisa falsa, la expresión de pagaré ahorrando sobre el hambre, parece que no dice nada. Es concreta. Pero no, ¿dónde está la falsedad? ¿Quién pagará? ¿Cómo pagaré? Si mi obligación no es pagar. La primera obligación es con los hijos, con las familias. La primera obligación es con los hijos. La ley impide que se embarguen, en caso de deuda, que se embarguen elementos básicos para la sobrevivencia de una familia. Pero esa soncera debería reflexionar Europa, por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día estamos viendo la tragedia europea que nos entristece, porque precisamente el eurocentrismo ha llevado a que Europa sea incapaz de mirar la experiencia latinoamericana. Es tan grande el eurocentrismo que nosotros no podíamos vernos, pero ahora ellos tampoco nos pueden ver y no pueden comprender que lo que les está pasando ya nos pasó y que nosotros pudimos salir precisamente porque no cumplimos esa soncera de pagar ahorrando sobre el hambre y la sed, en este caso de los españoles, de los griegos. ¿Pero por qué están viviendo la soncera en una soncera? Porque no se pueden mirar a sí mismos, porque su propia experiencia, la propia experiencia de construcción del capitalismo europeo, ¿a dónde, en qué tiene origen? En la expropiación de la renta agraria, que empieza ya en 1646 en Inglaterra con las actas de navegación. Sin eso Inglaterra jamás se hubiera podido hacer los astilleros con los que después hizo los buques con los que llevó el comercio al mundo. Si no se le hubiera ocurrido expropiar a la burguesía lanera escocesa en ese momento. El fundamento, el origen del capitalismo, tiene que ver con la expropiación de la renta agraria. Esto aquí, en Norteamérica, en Alemania, donde sea. Y el otro tema, el proteccionismo. Europa se fundó sobre la base de un proteccionismo que todavía sigue ejerciendo en algunos planos, por ejemplo en el área de los alimentos y los productos agropecuarios. ¿Subsidian sus alimentos? ¿Subsidian sus alimentos y protegen a sus productores? ¿Sabes qué? Hablar de Arturo Jauretche con Ernesto Jauretche requeriría dos o tres programas. Se nos acabó el tiempo y bueno, consejo, en estos momentos lean el medio pelo y lean el manual de Sonceras de Argentina, todo lo que puedan. Yo recomiendo sobre todo a los muchachos el manual. El manual de Sonceras, el medio pelo hoy que uno ve toda esta patología de, bueno, de tilinguería y, en fin, la historia si hay algo que tiene es que sigue viva y aquellos problemas que enfrentó Jauretche nos toca enfrentarlos a nosotros. Sigue viva y esa consigna que dice no nos han vencido tiene plena vigencia. A mí me sigue emocionando. Se me caen las lágrimas cuando se la escucho cantar a los muchachos de día, no nos han vencido, carajo, nos mataron 30.000 compañeros y no nos han vencido. Y nos despedimos con una más y terminamos. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Muy buena. De Arturo Jauretche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!